Hola, hola, amante del OpenSource. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia. Autor de los blogs, videojuegos y OpenSource. Y Drymeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto. Hoy te voy a mostrar las diferentes alternativas que tenemos para instalar Arduino IDE en nuestra estación de trabajo Geneulinus. Este video te lo traigo desde este equipo que es Ubuntu BootGear 2204.1 LTS. Bien, vamos a hacerlo en una máquina de VirtualBox. Aquí la tengo. Es Ubuntu BootGear igual la 2204.1 LTS totalmente actualizada. Bien, entonces la página del proyecto Arduino es www.arduino.cc por si no conoces este proyecto. Este es un proyecto bastante popular que básicamente nos va a permitir crear código es decir, desarrollar código para interactuar con estas board. Hay diferentes tipos de board. Se pueden hacer todo tipo de proyectos. Es algo bastante interesante. Y bueno, desde Geneulinus también podemos interactuar con estas board. Bien. Ahora, para instalar Arduino básicamente podemos venir aquí a software. Y al venir aquí a software vemos que la versión actual estable es la 1.8.19. Por cierto, este IDE es multiplataforma. Está para Linux, para Windows y para Mac OS. Bien. Ahora, esta es la versión estable, pero ya se está terminando de desarrollar una versión 2.0. En estos momentos está como Release Candidate 9.2. Bien. Aunque no hay una fecha de cuándo va a ser liberado. Eso pues cuando lo terminen muy bien. Por el momento si quieres probar esta Release Candidate de la futura versión 2.0 lo puedes hacer por medio de un formato AppImage que aquí está. Bien. En caso dado. Pero bueno, vamos a ver cómo se instala la versión 1.8.19 que es la estable. Por cierto, si no tienes Debian o Ubuntu Min o derivadas vemos que hay paquetes de Arduino yo diría que en la mayoría de repositorios de las distribuciones más populares. Hay de todo tipo de paquetes. Así que seguramente en la distro que estás utilizando debe haber un paquete para Arduino. Bien. Entonces vamos a abrir la tienda de software. Bien. Y en la tienda de software vamos a buscar Arduino a ver en qué formatos lo encontramos. Recuerda que la última versión es la 1.8.19 A ver. 1.8.19 efectivamente. Aquí está la tienda. Vamos a buscar Arduino. Bien. Y vemos que nos aparecen cuatro resultados. El primero es en formato DEP. Bien. Si bajamos tiene la última versión la 1.8.19 Bien. La siguiente es la versión Release Candidate de la futura Arduino IDE 2.0. Aquí ya está para si la queremos probar. Bien. Esta es en formato Flat Pack. La versión estable 1.8.19. Bien. y esta cuarta es en formato Snap. Aquí está en formato Snap 1.8.19 1.8.19 Vamos a instalar la que está en formato Flat Pack que es esta. Bien. Le damos a instalar y bueno mientras descarga e instala vámonos por un café. Muy bien. Ya terminó la descarga e instalación en formato Flat Pack de Arduino IDE en su última versión estable en este momento la 1.8.19 Así que vamos a darle a abrir ya podemos cerrar la tienda ahí nos aparece la ventanita de Arduino inicializando bien y bueno aclaro que no tengo una una board Arduino pero no importa podemos desarrollar en caso dado y después conectar la board para pasarle el código que tengamos este es el IDE un IDE yo diría que bastante sencillo bien aquí comenzaríamos a colocar nuestro código también tenemos aquí para verificar el código para subir es decir cargar el código en la board Arduino crear un nuevo proyecto abrir un proyecto guardar el proyecto y bueno tenemos un menú también y miren que chévere que viene con ejemplos de código bien aquí en caso dado podríamos abrir uno y aquí nos muestra pues un proyecto de ejemplo y así poder tener idea de cómo desarrollar bien que más tenemos en el menú bueno las preferencias aquí tenemos las preferencias donde va a guardar los proyectos aquí está en una carpeta Arduino dentro de mi home y bueno también la salida de internet cómo es que va a ser bien ah miren que chévere hay actualizaciones de bibliotecas si le damos clic debe descargarse actualizaciones vamos a ver gestor de librerías estas necesitan actualizarse por ejemplo ejemplos vamos a darle instalar bien ahí la descargó bien ethernet ya la descargó teclado y esta es otra librería Adafruit circuit playground bien siempre se queda como tratando de mostrar algo más no bueno vamos a ver aquí están las librerías bien herramientas diferentes tipos de placas etcétera etcétera y bueno finalmente la sección de ayuda bien y los créditos tenemos arduino id versión 1819 bien ahí está disponible para nuestro uso bien muchas gracias a los miembros del canal chao chao y nos vemos en internet en internet